100 palabras de Magda Bastida. Argentina, Canadá es casualidad y el tema sale a relucir en medio de las investigaciones por la tragedia de la línea 12 del metro, que apagó la vida de 26 personas y que atenta contra su proyecto político. Pero ¿cuántas cortinas de humo se requieren para tapar al México real? El de los 219 mil muertos por COVID, de los más de 83 mil asesinatos del sexenio, al de los desaparecidos y las fosas clandestinas, al de las necesidades genuinas de la gente. El sol no se tapa con un dedo y ya va siendo hora de asumir la realidad. El sol no se tapa con un dedo y ya va siendo hora de asumir la realidad.